de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos que vengas sobre nosotros, ven a llenarnos de ti, ven a ungirnos con tu amor. Regálanos en este momento la disposición para recibirte, la disposición para adorarte. Regálanos en este momento el espacio de tiempo que tenemos para agradecerte por tantas cosas que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en este momento por este sacrificio de amor que hoy es conmemorado, pero que haces todos los días en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites recibirte en cada Eucaristía. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos esta hora, este momento, este dulce encuentro. Permítenos, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Santo eres Jesús. Ya llegó el momento del amor, el dulce encuentro entre tú y yo, mi Jesús, con tu amor. Santo eres Jesús. Como el universo, estás aquí, en mi pedazo de pan, para darme vida, llenarme de ti, para darme todo lo que me hace feliz. En la Eucaristía, te unes a mí, te unes a mí, te unes a mí, me entregas todo lo que me hace feliz. Para darme vida, llenarme de ti, para darme vida, llenarme de ti, para darme todo lo que me hace feliz. En la Eucaristía, te unes a mí, te unes a mí, me entregas todo lo que me hace feliz. Lo único que me hace feliz. Lo único que me hace feliz. Sí, Señor, lo único que me hace feliz. Lo único, Señor, que me llena de ti. Bendito seas, Señor. En este momento, yo te pido que pongas en ese sagrario, si tienes algún familiar que está enfermo, algún familiar que quizás su enfermedad no es física, sino que tiene enfermo su parte espiritual. Ese es el momento, hermano, para que pongas allí en el sagrario a esas personas que necesitan del Señor. En este momento, te invito a que pongas en tu cabeza a esa persona y le digas, Señor, en tus manos encomiendo su corazón. En tus manos encomiendo su actuar. Permite, Señor, Jesús, que esta persona conozca de ti, que esta persona cambie su corazón, que esta persona llegue a ti. De igual manera, Señor, te entregamos en este momento a esas vocaciones, las vocaciones a ser totales, las vocaciones de matrimonio, las vocaciones de laico consagrado. Oramos por esas vocaciones, siendo hoy el día de la institución de la Eucaristía. Te pido, Señor, o te pedimos, Señor, porque esas vocaciones sigan aflorando. Te pedimos, Señor, discernimiento en cada una de las vocaciones. Te pedimos, Señor Jesús, que les regales la luz que tanto necesitan. Sí, Señor Jesús, eres tú el que los puede guiar. Cada una de las personas que están en ese discernimiento de su vocación. Eres tú, Señor, el camino, la verdad y la vida. Muéstrales, Señor Jesús, en este momento a esas personas que están sedientas de ti. Te entregamos, Señor Jesús, también en este momento a todas esas personas que se encuentran desempleadas. Más, dales paciencia, Señor, dales tranquilidad, permíteles esperar en ti. Que seas tú, Señor, su consuelo. En este momento, hermano, te pido que traigas a tu cabeza pronto esas necesidades que tienes, esas necesidades, esas preocupaciones. Señor Jesús, Señor, en este momento te pido que aprendas a esperar, que seas paciente, que entiendas el tiempo de él. Bendito seas, Señor Jesús, santo eres, Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Déjame sentir en mi corazón lo que tú quieres para mí. Ríndete en este momento en el Señor. Permíteme escuchar, permíteme escuchar lo que él tiene para tu vida. Dile, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Rendido a tus pies. Aquí estoy, Señor, en tu presencia para alabar y bendecir tu nombre. Dame la paciencia, dame el amor en la espera. Dame la tranquilidad de saber que tú en este momento quieres orar en mi vida. Dame la paciencia. Dame la paciencia para alabar y bendecir tu nombre. Aquí estoy, ante ti y en tu presencia me postro, Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar y mi corazón sediento preciso entregar. Ya no puedo más si no te tengo Señor, eres mi refugio y mi salvación. Llena mi corazón, cubre con tu amor toda mi vida y todo mi ser. Transfórmame, haz lo que quieras de mí, yo me rindo a ti. Bendito seas Señor, sí Señor, aquí estamos rendidos a ti, aquí estamos a tus pies Señor. Aquí estamos con la esperanza, con la fe Señor, que hoy nos vas a regalar en este momento lo que tú quieres para nuestra vida. Señor Jesús, me reconozco como tu creación, me reconozco como hijo tuyo. Por ende, espero en ti, que moldees mi cuerpo, que moldees mi corazón, que moldees tus pensamientos, que me hagas a imagen y semejanza tuyo. Bendito seas Señor, especialmente Señor, en este momento te entrego mis cargas, te entrego Señor Jesús, mi corazón. Sabemos Señor, que tenemos cosas por sanar, que estamos entregándote nuestro corazón, todo nuestro ser. Y te pedimos Señor, y te pedimos Señor, que moldees ese corazón, y que saques todo lo que no te agrade, todo lo que no sea tuyo, todo lo que me impida seguir tu camino. Bendito seas Señor, bendito seas Señor, permíteme ser Señor, verdadero hijo tuyo. Bendito seas Señor, 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 bend Pero haz tú, en tu manera, hazme un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero haz tú, igualito que el tuyo. Dile Señor, como quieras. Como quieras Señor, como quieres que sea, dale la forma a Jesús. Dios, hazlo a tu manera. Que tenga tu paciencia Señor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios. Que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero. Que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz. Pero hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos. Pero hazme un corazón como el tuyo. Como quieras Señor, como quieres que sea. Dale la forma, dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera. Que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios. Que tenga lo que sea. Que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero. Que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazme un corazón de barro, hazme un corazón de barro, hazme un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos. Pero hazme un corazón, pero hazme un corazón como el tuyo. Si Señor, aquí estamos delante de ti Señor, aquí, tú que eres ese pan de vida. Sé tu Señor, que sea tu Señor, transformando nuestro corazón, que sea un corazón de barro, un corazón moldeable Señor. Un corazón que tenga esa paciencia, ese amor, esa misericordia que tú Señor tienes con cada uno de nosotros. Señor, hoy estamos aquí delante de ti, algunos venimos tristes, cansados Señor, sedientos de ti, de tu vida Señor, sedientos de tu amor. Señor, eres tú, eres tu padre amado, eres tú, eres tú el que nos da la vida. Eres esa puerta a la vida y a la resurrección. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Señor, aquí delante de ti, ponemos cada una de las intenciones que están en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón, llenándolo de ti Que ese corazón de barro, Señor, es A que ahí, Señor, pueda entrar tu amor Rompe ese corazón de piedra que a veces no deja que tú entres No nos permite abrirte la puerta Eres tú, Señor, ese pan de vida Eres tú ese camino, Señor, ese fiel amigo El amor de los amores, Padre Señor, tú eres ese camino, esa verdad Danos tú la fuerza Danos tú, Señor, el aliento Señor Tú aquí presente Sé tú, hablando a nuestro corazón Que entendamos, Señor, que nadie nos ama como tú Que nadie nos ama como tú nos has amado, Señor Cuánto has esperado ese momento Cuánto has esperado que vinieras a mí Cuánto has esperado que me amaras Cuánto has esperado que estuvieras aquí Yo sé muy bien, yo sé muy bien lo que has sufrido Yo sé muy bien, yo sé muy bien lo que has sido tu mejor amigo Acuérdate de esa cruz Acuérdate de esa cruz Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie me ama como yo Ahora mismo Nadie me ama como Dios Nadie me ama como Dios Nadie me ama como Dios Aquí en la intimidad que estás con el Señor Aquí en el encuentro con el amado le vas a decir Nadie me ama como Dios Nadie me ama como Dios Nadie me ama como ese ser celestial Con ese ser omnipotente y omnipresente Nadie me ama como Él y por eso es que yo soy valioso, que yo soy valiosa, nadie me ama como de él, y por eso es que yo soy libre, por eso soy libre, por eso estoy aquí, y dale gracias a Dios por haberte permitido, haberte permitido hoy vivir un día más de vida, le dices gracias Señor porque me amas, gracias Señor Jesús porque hoy me diste la oportunidad de corregir algunas cosas que de pronto había hecho mal, que de pronto no debía hacer, dile Señor pues nadie me ama como Dios, nadie me ama como Dios, pues nadie me ama como Dios, pues nadie me ama como Dios, mira la cruz, fue por mí, fue porque me amó, nadie me ama como Dios, pues nadie me ama como Dios, pues nadie me ama como Dios, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie me ama como Dios, gracias Señor porque me has creado, porque me has amado, por mis talentos Señor, por mis dones, gracias Señor porque te saciaste, te inspiraste en crear una versión ilimitada, una versión ilimitada, porque cada uno tiene algo especial, que el Señor se dedicó a diseñar cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser, por eso somos valiosos, porque no hay nadie como nosotros en este mundo, pronto si todos tenemos ojos, narices, todos tenemos boca, pero la esencia de cada uno es limitada, limitada porque no hay otra esencia igual a la de nosotros, gracias Señor Jesús, porque somos su creación perfecta, gracias Señor Jesús, porque le decidiste apostar a estos seres imperfectos, porque a pesar de todo, también tenemos nuestros errores, y decidiste apostar tu vida por nuestra salvación, gracias Señor Jesús, bendito seas Señor, hermanos, si tú en este momento te estás sintiendo triste, si tienes algo que te agobia, dile Señor, no importa, gracias porque me amas, y Señor, gracias porque a pesar de que es una situación difícil, tú decidiste dame la capacidad, para vencer en ti, Señor Jesús, en este momento, traigo a mi familia, ninguna familia es perfecta, pero Señor, sabemos que si tú eres el centro de nuestra familia, podemos vencer toda dificultad, entonces, hermanos, en este momento estás sintiendo, que estás pasando por una calamidad familiar, dile Señor, solo tú sabes lo que necesitamos como familia, solo tú Señor sabes, que necesitamos para ser felices, que necesitamos para estar en plenitud, siéntete agradecido, hermano, porque hoy te tocó estar aquí, en este momento, porque hoy te tocó, o el Señor te trajo, el Señor te trajo, en su misericordia, te trajo a presenciar, este momento de adoración, este momento de entrega, en este momento, también traigo, a las personas que están virtual, virtualmente, que están en sus casas, infortunadamente, no pueden estar aquí, pero sabemos Señor, que tú no te olvidas de ellas tampoco, sabemos que tú tienes, la posibilidad, de traspasar esas pantallas, y también llegar a ellos, porque por tu omnipresencia, creemos que estás aquí, en cada hogar, que está transmitiendo, esta adoración, tú estás allí, por misericordia, por amor, bendito seas Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu entrega, gracias Señor Jesús, y en este momento, te pedimos, que nos regales, la gracia, de poderte llegar a amarte, así sea un poquito más, de lo que te amamos hoy, un poco más, de lo que te amamos hoy, y que mañana sea el doble, hasta que podamos llegar a amarte, tal como tú llegases a amarnos a nosotros, que seamos capaces, como dice San Juan, de dar tu vida por nosotros, de dar nuestra vida por ti, bendito seas Jesús, y amarte con locura, Señor, amarte con locura, es lo que necesitamos, bendito seas, si de pronto, en este momento, estás, en una relación tóxica, si en este momento, estás pasando dificultades, en tu matrimonio, con tu pareja, o quizás, con algún amigo, con tu mamá, con tu papá, con algún familiar, en especial, que las relaciones tóxicas, no solamente son de pareja, sino que también, son cualquier tipo de relación, que tengamos con alguien, cualquier vínculo, que tengamos, en este momento, te pido, Señor, que sanes esas relaciones, sana esas relaciones, porque esas relaciones, no nos permiten, avanzar, siempre he dicho, que la única relación tóxica, que debe existir, entre el Señor, el amado, y nosotros, podamos ver, la relevancia de ti, en nuestras vidas, que nos falte, Señor, y que nos falte, el aire, si nos alabamos, bendito seas, bendito y alabado, sea tu santo, nombre, te entrego, Señor, todo lo que somos, todo lo que, tenemos, Señor, a cambio, de ganarnos, un espacito, más en tu corazón, te entrego, Señor, mis errores, mis alegrías, todo enteramente, tuyo, Señor, te entrego, Señor, cada momento, que he vivido, durante mi vida, cada momento, cada espacio, que piso, te entrego, Señor, es lo que quieras, conmigo, es lo que quieras, de mí, hoy yo te entrego, mi vida, hoy yo te ofrezco, mi vida, hoy yo me rindo, ante ti, te entrego, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño, y todo lo que quiero, a ti, Señor, Jesús, te entrego, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, y todo lo que sueño, a ti, Señor, Jesús, te entrego, te entrego, te entrego, bendito, bendito, alabado y adorado, sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, bendito, alabado y adorado, sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea, sea para siempre bendito, bendito, alabado. Gracias por ver el video.